Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención Cuando vinieron los llanos, ya estabas muy dentro de mi corazón Te espero hasta muy tarde, ningún retorno se te hacía Lo mas que te preguntaba era que si me querías Y bajo tu vestido, en la palabra, sin que no notara La cruz de mi acudirá, solo a cantar Te quiero más, camisón Te quiero más que a mi vida Más que a mi aire que respiro Y más que a mi vida Que se me pare el ocluso, si te dejo de caer Que las cantonas me doblen Y si te faltaría una vez Y era mi vida Y mi muerte De los unos compañeros No debía de quererte Yo no debía de quererte Y sin embargo Te quiero De los unos compañeros Y sin embargo Vives con una y otra Y nace te importa de mi soledad Sabes que tienes un hijo Y ni el apellido le pide a amar Y llorando junto a su cuna Verán las claras tardías Mi niño no tiene pared Qué pena de suerte mía Anda rey de España Vamos a dormir Y sin darme cuenta Yo le canto así Te quiero más Más que al aire que respiro Más que al aire que respiro Y más que al amar mía Que se me pare lo más Y sin tener un carrer 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 Nada debía de quererte Yo no, yo no debía de quererte Y sin embargo No, yo no debía de quererte